Matías, se está haciendo mucho frío. Demuéstrame tus manos. Son bien grandes. Mati, ¿para dónde vamos? Para el río caliente. Vamos para el río caliente. Son como las 8 de la mañana, ¿cierto? Sí, más o menos. ¿Qué hora son? ¿Las 8 y media? Como 8 y media. 8 y media de la mañana. Mi señora está de gorro, guantes, buzo. Matías, se puso la palestina para el cuello, el buzo, todo. Estamos acá prendiendo la motocicleta porque nos vamos para un río de agua caliente que queda acá en el bosque. Ay, que está haciendo mucho frío. El día de más frío ese día. Al menos no está lloviendo. Qué pena, ¿no? Que no esté lloviendo, porque tú hubieses escogido ese día preciso para... Pero está haciendo mucho frío. Bueno, ¿y qué lleva ahí, señora, en esa maletota? Llevo café caliente. ¿El desayuno? ¿Todo eso? ¿Ese es el desayuno y todo eso se van a comer? No, hay parte del desayuno. A ver, yo quiero ver. ¿El desayuno está ahí abajo? Sí. Aquí de la mesa llevo toallas, una cobija y ropa. ¿Una cobija? ¿Una cobija para el río? Y un traje de baño para nadar. Ah, un traje de baño para nadar. Y no existiera, entonces dormía. Esto y nuestros perritos. Bueno, porque es que no los dejan entrar al río. Es curioso, no los dejan entrar, pero eso está ya lleno de perros. Y el parque está lleno de perros. Y el parque está lleno de perros. Peque, qué frío. Oye, ¿cómo vas con tu moto? Acá hay una perrupa en los perros. Pero este fue el regalo de Freya de Navidad. Vamos, es que está haciendo mucho frío. Que nena uno motitoqui. Y un neno aco para usar el oda para no tata la mano. Y uno... Y uno... Y ya con... ¿Uno rayos? Uno rayo. Ah, unos rayos que compramos. Y uno motitoqui. Para... Un... Un boqui toqui. Para caminar por el bosque y comunicarnos. Ayer jugamos a eso, ¿cierto? Sí. Hasta que se les descargó. Hasta que se descargaron por allá en el bosque y nos tocó regresarnos. Escucha ese... Ese canto. Vamos a mostrar. Dale, dale la mano. Se escuchan allá las dos aullar porque son lobos. Bueno, despídete, Mati, en este video cortico. No se olvide, papá, te... Con que viste y dale, dale. Eso. Oye, tenemos que hacer lo que tú has dicho todos estos días que tenemos que hacer. ¿Tú recuerdas? Que no tire basura y que recoja la basura. Bueno, muy bien. Matías quiere que hagamos un video donde le digamos a las personas que no tire basura. Porque Matías está cansado de recoger basura. ¿Y? En todas partes donde va siempre recoge basura. Si es en la playa, recoge basura. Si es en el bosque, recoge basura. Sí. ¿Y eso está mal? ¿Mejor no? No. Si tira basura del mar, los peces van a pensar que hay comida y se va a morir. Sí. Y no va a estar tan gruesa del mar. Eso está bien. Los lobos también. Sí. Y todo. Y todo son importantes en este mundo, ¿cierto? Sí. Bueno. Porque ¿por dónde es para comerse a los peces? Ok. Es el equilibrio en el mar. Tiene que haber un equilibrio. Ok. Entonces, estábamos hablando que nos estábamos despidiendo. Otro día hacemos ese video. Ok. Bye. Bye, amiguitos. Suscríbanse al canal de papá. Chao, mamá. Que se bañen mucho por allá en ese... O sea, ya veo que no se va a meter al lado. No, si me voy a meter. Lo que no hay es a salir. Está haciendo mucho frío. Chao. 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 Chao.